Episodio 8. Los habitantes invisibles del mar. Lo que hoy te voy a contar me ocurrió hace unos años en una playa de la costa mediterránea. Fue una sorpresa para mí. Nunca antes me había pasado lo que te voy a contar en breve. De hecho, nunca había pensado que en las playas existieran seres invisibles y por supuesto que no tiene lógica, porque si existen en los bosques, ¿por qué no iban a existir en cualquier lugar? El caso es que en el monstruario, como le llaman algunos, o el mapa del mundo invisible, es mucho más habitual escuchar hablar sobre los enanos, las hadas, los gnomos, los trolls que habitan los bosques y zonas montañosas, pero casi nunca en las zonas marinas, o al menos yo no he oído hablar de estos seres antes. De hecho, no sé qué nombres tienen, pero ¿existir? Existen. Lo sé porque los he visto. Te lo cuento. Estaba en un momento existencial muy complejo. Tenía mucha tristeza y no encontraba sentido a nada. Me había ido a pasar unos días a la playa por si el mar curaba mi desesperación y así podía encontrar una salida a mi situación. Era a finales de septiembre, cuando la playa ya está desierta de nuevo después del agotador agosto, donde todo se llena de turistas, de ruido, de fiestas populares, fuegos artificiales y así. El caso es que había bajado a la playa cuando ya empezaba a atardecer. Quería ver cómo se iba terminando el día y daba paso a la noche. Ya sabes que el espectáculo es realmente maravilloso y nunca se repite. Confiaba en que eso podría ayudarme a cambiar mi energía. Ese día, mientras el sol se iba ocultando y empezaban a salir las sombras de la noche, yo estaba sentada encima de una roca mirando el mar, como las olas danzaban armónicamente. Mientras tanto, no podía parar de llorar. Me preguntaba una y otra vez qué sentido tenía tanto sufrir, por qué la vida era tan dura. Estaba exhausta. No podía más. Y de repente, oigo detrás de mí una voz bastante aguda, de hecho muy aguda, que casi se me hacía desagradable, que dice Ella no siente, hay esperanza. Y otras voces igual, de agudas. Sí, 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 sí. Yo inmediatamente pensé que alguien había bajado a la playa con un grupito de gente y me sequé las lágrimas de inmediato, porque no quería que nadie me viera a llorar. Disimuladamente me giré para ver quién era, pero no había nadie. Nadie alrededor. Me extrañé porque las voces habían sido muy claras. El caso es que me estaba recomponiendo del llanto cuando muy cerca de la roca donde yo estaba aparecieron tres seres muy extraños. Como de dos palmos de altura, con formas y colores muy, muy raras que en nada se parecían a lo que yo había visto antes o lo que yo conocía. Me miraban fijamente como excitados de sorpresa y decían entre sí, en un idioma que yo no conocía pero que podía entender, decían Por fin un humano sintiente. Hay esperanza. Gritaban con sus voces agudas. Yo estaba atónita. Me restregué los ojos por si de tanto llorar me había pasado algo raro o no sé, o me había mareado o alguna cosa. Pero no, estaban allí. Uno era largo y fino como un lápiz, algo así. No tenía pies, parecía como un gusano, más bien como una babosa, pero erguido. La textura de su piel era viscosa a la vista. Otro era más pequeño, muy extraño también, como si fuera un pez de colores azules. Muy bonito, pero muy raro. La piel húmeda, sin orejas, sin pies, sin manos. Y el otro era como si fuera un erizo de mar con algas largas colgando y arrastrando. No sé, algo así. Es un poco difícil de explicar. Todos olían a mar. Ese olor característico. Yo no podía hablar, estaba colapsada. Fueron apareciendo seres muy extraños de todos los lugares. De entre la arena de la playa, de dentro del mar, entre las rocas, de los pequeños matorrales que circundaban la playa. Todos muy raros. Nunca había visto nada igual. Recuerdo que había algunos muy pequeños que salían del mar y eran luminosos como resplandecientes. Realmente era espectacular. Venían todos como entusiasmados, guiados por la llamada de los tres seres que estaban más cerca de mí. Parece que yo era una atracción para ellos. Querían conocerme. Yo estaba atónita. Hablaban todos a la vez con sonidos tan agudos que tuve que taparme las orejas con las manos. El ser, de forma como de lápiz, pidió silencio y se acercó un poco más a mí y me dijo con una voz más suave. Me dijo algo así como Perdona tanto alboroto. Habíamos perdido la esperanza con los humanos. Y entonces empezó a explicarme que ellos vibran en una frecuencia que nosotros apenas la podemos escuchar por nuestra propia característica biológica. Y que entendían que fuera demasiado estridente para mí. Estaba rodeada de cientos de seres muy raros. De formas muy raras. De muchos colores. De muchas texturas. De diferentes tamaños. Yo los miraba y te aseguro que era todo un espectáculo increíble. Escuchaba lo que decía el ser lápiz con mucha atención y con mucha sorpresa también a la vez. Yo apenas hablé nada. A ver. Me explicaron que hacía muchas, muchas, pero que muchas lunas, dijeron. Los humanos empezaron a creer sus propias fantasías sobre los seres que habitan lo invisible. Nosotros, dijo, somos custodios de la naturaleza. En lo invisible creamos las formas de lo visible. Somos muchos más que los que vosotros veis con vuestra visión limitada de la materia. Antes, había humanos que cruzaban el umbral de la luz a la oscuridad para conocer el misterio del creador. Decían que si lo que es visible es la obra del creador, pues éste debía estar en lo invisible. Así que para conocerlo, algunos se adentraban en la noche, en la oscuridad. Solo los más valientes conseguían comprender los misterios de la oscuridad. La mayoría huían de pavor al enfrentarse con sus propios miedos. Y cuando nos veían, no era a nosotros que nos veían, con tal y como somos. O sea, ellos veían en nosotros el reflejo de sus miserias. Y así nos empezaron a llamar monstruos, demonios, espíritus malvados, seres perversos. Si es verdad que nosotros somos seres sutiles, decían, vosotros los llamáis espíritus. Y nuestros cuerpos, es verdad que carecen de materia densa, de un cuerpo denso como el vuestro. Pero por eso solo nos pueden ver aquellos que ven con los ojos de su interior. Solo unos pocos escogidos de los nuestros, se ofrecen voluntariamente a encarnar, a tomar un cuerpo material. Pues como las ballenas, los delfines, las tortugas y todos los demás. Los otros, que somos muchísimos, guardamos el hábitat con nuestras tareas de alquimia, mantenimiento, limpieza, conservación, en fin. Y el bien y el mal, los buenos y los malos, los demonios, solo existen en vuestra imaginación, como un reflejo de vuestros miedos ocultos. Llegado a este punto, sé que lo que te estoy contando puede parecerte un cuento de hadas, una flipada o sencillamente una imaginación exacerbada. Comprendo que puedas pensarlo así, porque llevamos muchos milenios siendo adoctrinados, manipulados y esclavizados para otros intereses que son ajenos a nuestra naturaleza real. No tengo la menor intención de convencerte de nada, ni tan siquiera pretendo que me creas. Solo tú, en tu interior, puedes saber si lo que digo es cierto o no. Está en tu mano descubrirlo. Yo ahí no tengo nada que decir. Lo que sí que puedo decirte es que yo ya he dejado de tener miedo de contar lo que he vivido, de lo que veo, de lo que siento, de lo que percibo con mis sentidos. En una ocasión llegué a dudar de si me estaba volviendo verdaderamente loca. Y cuando me sumergí en la profundidad de lo que podría ser una posible locura, preguntándome que por qué veía todo aquello o algún sentido debía tener, por qué era tan real y nadie más lo veía, la respuesta que encontré fue el amor tiene miles de maneras de manifestarse. Lo visible apenas es una gota del océano invisible. Y entonces pude ver una gota del océano con todos los microorganismos, los órganos, las ondas electromagnéticas, el flujo que la habita, todo lo que hay, en una única gota de mar, como si fuera un mundo, un pequeño universo. Y fue entonces cuando entendí el mensaje. No, no estoy loca. Hay muchas personas como yo. Muchas. Cada vez somos más. De hecho, no somos especiales. Somos solo así. Esta es nuestra singularidad, nuestra naturaleza, natural, lo que somos. Cada quien ocupa su lugar y ejerce su función. Muchos humanos se olvidaron de cuál es su naturaleza. Pero este es el tiempo de recordar qué somos y ocupar el lugar que nos corresponde. Solo el amor nos mueve. Todo lo demás es pura ficción. Nuestro encuentro en la playa concluyó como una fiesta. Algunos traían conchas, collares de algas, corales, otros cantaban. Todo estaba en torno a la alegría que sentían por haberme encontrado. Por supuesto, de todo esto no hay nada que sea material. Todo es energético. Es sensitivo. Me despidieron felices y llenos de esperanza. Por supuesto, mi tristeza desapareció. De hecho, hubo un antes y un después de ese día. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, amor y servicio.